Provecho Yucra, es increíble, mi respeto sale Yucra, mi respeto Yucra, te fuiste a la segunda No, no Juan, pero en serio, como se hacen las burlas del hincha Wiltermanista, como tratan de vendernos un charque que esto se está haciendo bien, bla bla bla, cuando la realidad es otra Por favor, ya dejen de mamarnos a los hinchas de Wilterman, sean más sinceros, de una vez, o sea, en serio, o sea, piensan que somos brutos los hinchas de Wilterman Puede ser que alguno que otro les crea, pero hay la mayoría que no somos brutos y más o menos sabemos por dónde quieren ir y toda esa situación O sea, por favor, es increíble lo que han hecho con el club Jorge Wilterman y hasta el día de hoy no quieran hacer nada, pero de verdad, contra esos que han llevado a esta nefasta situación de la institución roja Buenas noches, Juan Chami y a toda la gente, ¿no? Chao, chao Que en paz descanse 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 Que en paz descanse